O techo, o sea, no te sientes más protegida. No, porque me siento más así acorralada en la casa. Sí, sí, claro, claro. Y en el campo te sientes más libre. En libertad. Y fortaleces tu cuerpo, purificas tus pulmones. A mí que me gusta cantar, me gusta tenerlos sanos. Respirar el aire libre y tal. ¿Nunca has fumado? No, nunca. ¿No has intoxicado o envenenado tus pulmones? No. ¿De ninguna manera? No, lo juro por mi madre, no, nunca. Yo lo iba a jurar por mi madre, pero tengo un poco más de respeto. No, yo la quiero muchísimo a mi madre, sí. Y yo sin conocerla la quiero mucho también a tu madre. Porque tiene que ser una madre muy especial para que haya salido una hija tan extrañamente talentosa como tú. ¿Cómo se llama tu mamá? Gregoria. Y mi papá se llama Gregorio. Es verdad, ¿por qué te dice? ¿Cuáles son las probabilidades de que haya un Gregorio y una Gregoria en Guanta y de que se casen? ¿O alguno de ellos se cambió de nombre como un acto de amor? No. ¿Se llamaban así siempre? Sí, así se conocieron en un campo, mientras pasteaban los ganados. ¿Paseando ganados? No, pasteaban así en el campo. ¿Pasteando? Sí. Ok. ¿Sabes qué es pastear? No de pasta, sino de... ¿Cómo? ¿El ganado estaba pasteando, estaba comiendo pasta? No, lo que pasa es que cada uno tenía sus ganados, iban a... seguían sus animales al campo, ¿no? Pero naturalmente eso es lo que imaginé. ¿Cómo puedes tú pensar que yo estaba... Lo que pasa es que acá cuando uno dice pasteando, de pasta, se refiere a la pasta, sí. No, pues yo no voy a ser tan palpensado, ¿no? Ay, ok, gracias. Que estaban tus padres haciendo un pase de pasta básica ahí en el campo, ¿no? Parapetados atrás del ganado, ahí, no. ¿Y alguno de tus hermanos se llama Gregorio o de tus hermanas se llama Gregoria? No. No, felizmente no. ¿Y por qué te pusieron Magali a ti? Porque dice que cuando mi madre estaba ya con nueve meses de embarazo, hubo un accidente en un puente y la señora que llevaba alcohol se llamaba Magali. Y en el noticiero escuchó una negociante de alcohol, tuvo un accidente, la negociante Magali. Y mi mami dijo, ah, qué bonito nombre, le voy a poner Magali. Sí, por eso me puso Magali. Bueno. ¿Y es un hombre que a ti te gusta? Sí, bastante. Es un hombre lindo. Lo que no sabía es que Magali vendía alcohol en Guanta, ¿no? Es un negociante bastante rebelde la señora. Antes de casa a la televisión, ¿no? ¿Y a ti te gusta el alcohol? No. Es algo que siento. Una vez probé en el rodaje de Maynusa y me dieron este tamañito de agua, una copita. Y dije, ¿para qué me das esta cosita de agua? Y me tomé. Y era pisco. Casi me dio un infarto. Sí, te puso mal. Sentí que me iba a morir en el momento. O sea, ¿y es la única vez que has tomado alcohol? Sí, también probé franca en el cumpleaños de Mami. ¿Eso es un pisco de cerveza? Sí, es una cerveza. ¿Y te sentó mejor que el pisco? Era más suave, sí. Sí, es suave. Tenía un sabor a cebada. También probé en Alemania este tipo de cerveza. Ah, o sea que te ha gustado. No, me gusta sentir el sabor. Comparar, comparar. Comparar. ¿Quién es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Cuando tú eras una niña, ¿tus papás te hablaban en quechua o en castellano? No, yo aprendí quechua con mi abuelita. Yo me escapaba de casa. ¿Tu abuelita es la que murió? No, todavía sigue viva. Ah. Murió tres veces y revivió. ¿En serio? Sí, de verdad. Dile a Claudia que haga una película sobre ella. No, yo lo voy a hacer. Claro. Y, a ver, vamos por partes. ¿Cómo es que murió tres veces? Lo que pasa es que ella tuvo una pulmonía y le llevaron al hospital y dijeron que tenía cáncer al estómago y no era cierto. Le pusieron tubos, todo oxígeno, estuvo una semana. Luego le desahuciaron y murió en casa. Después una vecina fue y le dijo, pero ¿cómo lo tienen encima de la cama? Tienen que ponerle a cajón, pongan su hábito. Y mi prima le dice, pero está viva todavía. Ay, señor, todavía tiene la cara de estar viva y se fue a avergonzar. O sea que los gritos de la vecina la revivieron de alguna manera. No sé, pero seguía viva mi abuela. Esto es lo real. Yo me habían dado los... Pero los médicos la habían desahuciado, habían certificado su deceso. Incluso mis amigos, mis familiares. Me queda claro que no me quiero nunca internar en Guantan. Yo me habían dado el pésame y todo. Y yo dije, gracias, gracias. ¿Te habían dado el pésame? Sí, todos. Y después llego a Guantan y me di... ¿Cómo está mi abuelita? ¿Dónde se enterró? No, está viva. Está trabajando con Pico, me dijeron. ¿Está trabajando con Pico? Sí, tiene casi 90 años, sí. ¿Y a una hora trabaja? Sí, trabaja todo el día. Increíble. Y después se volvió a enfermar y murió. Y después volvió a revivir. ¿Y de qué enfermó y de qué murió? También, no sé por qué, pero empezó a doler la cabeza, el estómago. Y así... Acá le dicen, buitreando, como cuando... Vomitando. No, algo así le dicen, ¿no? Buitreando, algo así. Es un verbo coloquial que describe evacuar los intestinos por la boca. Y así murió. De volver, vomitar. Sí, murió y mi prima que la cuida, la bañó, la limpió todo, la dejó para que le ponga el hábito, todo. Y al final regresó y ya está viva. O sea, que revive tu abuela. Es una cosa increíble. Se muere y revive como si nada. Lo que pasa es que buitrear es muy bueno para revivir. Cuando uno se siente mal, si tú buitreas, después ya te sientes mejor. Sí, eso es cierto. Y cuando yo como algo malo que me cae mal... Hay que buitrear. Buitreo y me siento bien. Lo mejor. No sé por qué se dice buitrear. ¿Será porque al vomitar uno hace un ruido equivalente al que hace el buitre? Esa cosa. Será por eso, ¿no? Será por eso. Y entonces no se quiere morir tu abuelita. No, seguro quiere seguir enseñándome la fuerza, ¿no? Porque mi abuelita fue quien me enseñó el quechua. ¿Cómo se llama ella? Teodosia Romani. Teodosia... Solieres Romani. Y bueno, la pregunta obligada es, ¿cómo fue la tercera vez que resucitó? Bueno, cuando resucitó, siguió trabajando y mi abuelita, o sea, mi mami fue y le dijo, este, ah, ¿has venido a verme si ya me ha muerto de nuevo? Así le dijo a mi mami. Y mi mami ya no vaya. Y todavía dice, la abuela todavía voy para cuidarla y me dice, ¿has vuelto? Sí, para ver si ha muerto o no. Qué mala cosa. Mi mamá ya no ve. Y tú, bueno, tienes una buena relación con tu abuela Teodosia. Sí, muy buena. Muy buena. Sí. ¿Y ella canta como tu mamá? No, solo habla quechua. Ella fue quien me enseñó el quechua. ¿Eso quiere decir que tu mamá y tu papá no hablan quechua? No, sí hablan. Lo hablan, pero no te lo enseñaron. No, en casa como ellos paraban trabajando, yo me quedaba en casa casi todo el día con mis hermanos, o iba a la escuela. No había mucha comunicación en casa para hablar, solo en las mañanas y en las noches. Sí. Y cuéntame dos o tres palabras en quechua que te encantan. ¿Qué significa eso? Dale a las gallinas. Y ¿acaso ya no entiendes? ¿Cómo es eso? ¿Acaso ya no entiendes? Son esas palabras. En tindinque. Porque siempre mi abuelita me decía, o el pamán jara y cami, manáñacho en tindinque, o sea, mierda, manáñacho en tindinque, me decía. Es que yo cuando le decía, abuelita, ¿qué me has dicho, abuelita? ¿Qué cosa, abuelita? ¿Qué cosa, qué cosa? Mierda, manáñacho en tindinque. ¿Y cuando te decía así, estaba muerta o estaba viva? Estaba viva, súper viva. Sí. Con razón se ha muerto tantas veces. Que no se sulfure así. Y cuando uno dice, digamos, mierda, ¿no tiene traducción en quechua? No, es como una cosa de fuerza en la sierra. Ya, ya, es una cosa universal. Es como el esperanto, es un dialecto universal. No, lo sé, pero mi abuelita lo decía. Claro. Y dale a las gallinas, ¿qué cosa tenías que darle a las gallinas? Maíz. Ah. Porque yo me escapaba para aprender quechua por un huequito así de la pared. Sí. Y llegaba abuelita, o sea, le saludaba. Y ella, dale a las gallinas. De frente, me decía, dale a las gallinas. Pero sin decirte hola, Magali, ¿cómo estás? No, ya no hay costumbre. Te saluda. Imagina en un cachcangui, ¿cómo estás? Y ya está. Dale a las gallinas. Sí, en quechua. Y a darle al... Yo no entendía, porque yo primero aprendí el español, luego recién el quechua. Claro. Entonces te costaba trabajo entender. Sí, es que era muy niña. Regresaba llorando a casa y mi mamá se molestaba. Y había te dicho que no vayas, ya no vas a ir. Pero igual yo me escapaba. Y... ¿Qué otras cosas en quechua te decía? Cuéntame otras frases en quechua. Ahora última, esta hora última me dice, Magali, ¿me lo puedes coger pacay? Me dice. Y cuando le digo no, porque... El pacay, el pacay. Pacay. ¿Tú conoces pacay? Creo que sí, es una fruta. ¿Cómo es su... cómo es la forma? Sí, va. Es así, larguito. Sí, sí. Y se abre y tiene como unas pepas. Pepitas, sí. Y una textura blanca. Así es. Y me dice, coge chirimoya, me dice así. Y yo, no abuelita, le digo, tengo que ir a dar entrevista. Le dije, sí, Magali, me dice, ¿qué es eso? Y ella solicitaba, bueno, me dice, lárgate pues, pero en quechua, pasa guayá. Me dice así. Y... Y cuando yo regresé de la... Es un poco malqueñada, ¿no? Sí, bastante. Bastante malqueñada.